No entiende, ¿verdad? No entendemos, no terminamos de entender nosotros el decir ¿Y qué pasa con esas actividades masivas que se convocan? El último partido en Santa Cruz, más de 30.000 personas en el estadio Marchas de protesta No estoy yendo en contra del comercio Pero ahí vemos en el Calvario mismo, ahora las ferias navideñas Se ven tantas actividades masivas Pero nadie dice nada, yo dije y lo repito Y lo voy a sostener Parecería que las autoridades y todo el mundo lo tienen ojos solo para el Carnaval Pero también por el otro lado, si ustedes se visan las redes sociales También hay gente contraria al Carnaval de Orul ¿No? Hay gente contraria Que nos tratan de que solamente por emborracharnos, por tantas cosas Nos indican de muchas cosas Y por el otro lado también nos dice que se cumpla con el primer convite En si prácticamente estamos en una situación muy delicada Ahora, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos yendo a las reuniones? Es porque carnavales anteriores no había pues la pandemia Había nada más que organizar y desasolearlo En cambio ahora, esta crisis sanitaria nos toca las puertas pues a todos Y las responsabilidades Si no es bien solo a la ACFO, a los absentantes, a las instituciones llamadas por ley para organizar el Carnaval Los COEMS departamentales, los COEMS departamentales, los COEMS municipales Ustedes vean que instituciones participan y que determinaciones salgan Nosotros no somos parte de esas dos instancias porque no somos instituciones públicas La ACFO es una institución totalmente privada, autónoma sin fines de lucro El municipio se ha manejado la cobertura de la primera y la segunda dosis La primera alcanzando un 74, 75% Se ha ampliado el rango etario de 5 a 11 años ampliando la cobertura Estaríamos en una cobertura muy buena ¿Pero qué del departamento? Aquí claramente se puede observar directamente los rangos de cobertura que se ha manejado Y el Carnaval de Oruro no solamente representa el municipio, sino representa el departamento de Oruro En ese contexto Por favor En ese contexto Este es el rango de cobertura Del departamento de Tarija El verde claro Cobertura muy buena Lo que han indicado Los representantes Oruro ya está viviendo la cuarta ola En la semana 49 con un 47% Perdón, 46% Y este es el rango de cobertura a nivel nacional Dentro de ese contexto Que hubiese sido importante tal vez Que el Ministerio de Salud a través de su departamento de epidemiología Transmita esta inquietud y transmita Esta preocupación Que a través de los tres actores principales del Carnaval Hemos quedado totalmente sorprendidos Se han manejado actas Se han manejado discursos Lastimando el Carnaval La obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad Llegó a Oruro La mejor empresa importadora de autos De las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente Hotdai Botón King Blanc Hama Keaton T-King Hyundai Y Toyota En Big Car Motors Podrás llevar tu auto 0 kilómetros A los mejores precios y ofertas del mercado A crédito bancario O crédito directo Encuéntranos en la avenida Bolívar Entre calles Pagador y Potosí Galería El Buen Pastor Oficina 11 Planta Baja Contáctanos al 772-2333 O al 701-39-337 Con Big Car Motors Da vida a tus sueños Malas y Ligas 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 Gracias por ver el video.